Hola a todos chicos y chicas, aquí buen Alex comentando en un nuevo video de Clash of Clans Como verán, hoy vamos a hacer un nuevo video de Clash of Clans Y para el día de hoy vamos a atacar con 5 pecas y 18 magos ¿Por qué? Porque un amigo del clan, bueno el líder del clan que se llama, ya va, ¿Cómo era que se llama el líder? Ya va, Carlos, Carlos me dijo que atacara con pecas y magos Entonces lo voy a complacer, no sé si saldrá bien o no, o sea voy a iniciar, a ver Y vamos a recoger acá los recolectores y eso, y vamos al ataque Ok, vamos a ver que aldea podemos atacar Voy con el Rey Bárbaro, el castillo del clan que tiene puros magos si no me equivoco Está lleno de magos, este me gustaría pero está muy fácil Voy 5 pecas, 18 magos, más 5 magos del castillo si no me equivoco Rey Bárbaro, 2 pociones de rabia y una de sanación y una de veneno Este me gusta por el oro, aunque necesito también el Ixen Ya que vamos a atacar Yo ataco estas 4 de acá y dejo un pequita No tengo sanadoras así que Chamo, es que eso es lo que yo odio, ¿Por qué se dispersan? Mira, ahí salió un nicho de esto Vamos a lanzar las tropas de acá Chamo, ¿Pero por qué se van por allá? No lo entiendo Que los acompañe otro peca No, no, los magos tienen que sobrevivir Vamos, de rabia Ya, ya Vamos Rey Bárbaro ahí acompaña Lanzamos otro de rabia por acá Prá, 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 ataquen, ataquen Ok ¿A dónde está el otro Rey Bárbaro? Acá está Le echamos el veneno Ok, se nos van a morir los magos Ya los estoy viendo Pero Saqueamos todo O sea, ya Mago contra... Eh, mago contra mago Qué tonto Eh, peca contra... Solo queda una defensa, o sea Ganamos Le ganamos a... ¿Cómo es que se llama? Raya A Raya The Sacred Pirates O sea, le ganamos completamente Ok, terminamos ahí No me digas que hay bichitos de estos por allá agotados Ah, no, no No, no hay Ok, solo queda esto Y vamos a usar la rabia Acá Para que se sane casi completamente Y quedaría listo Este señor... Bueno, esta muchacha Quedaría lista Perfecto 100% Pensé que íbamos... Por un momento Tuve mis dudas Pero... Lo logramos al fin Bueno, tenía una arquera Y 6 magos Ok Magos al 6 Ya los quiero mejorar al 6 Al 6 son buenísimos Bueno, sí Eso sería... Eso sería todo Espero que les haya gustado el ataque Si les gustó el video No olviden darle like Que me apoyaría muchísimo ese like No olviden poner en los comentarios El tipo de ataque que les gustaría que hicieran Si quisieran que modificara la aldea O algo así Cualquier cosa de Clash of Clans Me lo ponen en los comentarios Si quieren que haga... O sea, diferentes retos Si quieren que ataque con solo magos Con solo pecas Golems Lo que sea A mí no me interesa gastar ningún recurso O sea, realmente me da igual Si de algún modo los conseguiré Para tener más dinero y todo lo demás Pero eso sería todo Espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!